Este sonido imbecil No tanto Este es famoso en Apex Legends ¿Puedo conservar a disposición de los peregrinos? ¿Vamos a cargar? ¿Vamos a cargar? ¡Eco! Adelante, conquistaremos la victoria Es hora de acabar con esto La victoria te busca Te encontrará si dejas que lo haga Este es vuestro campeón Ten cuidado, te atraparé, con mi garfo El intento empezará nuestra batalla Esta área me da buenas vivenciones Ya, vamos Ahora sí Recibido Hay un equipo para allá Tengo el lomo Hay como que hay muchos francos En este modo de juego Mua de juego, mira we Aquí hay un flatline Aquí hay un R-99 Aquí hay una R-301 Mío ¿Qué te hay we? ¿Qué quieres? Ahí hay golón, me creo El campeón acaba de caer Un partido Un poquito de macaco Aquí hay una mira Para el colegador Aquí hay munición ligera ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve? Correle, corre Aquí hay un charleco azul negro Verde eso Aquí hay un carleco azul negro Márcamelo ya wey, el vato ya se me fue para allá wey Cuidado mis labios, si me pasé corporal Aquí hay un escudo corporal, nivel 2 O sea, tu tambien marcó uno ya wey, mira, agarró uno morado wey No mames, neta Oye, en la casa que estaba por lootear yo wey Que me dijiste, vente para acá wey La cagaste el pego Si, 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 si Te has rayado, mira Aquí hay una culata estandar Tienes balas, balas ligeras de sobra? No, no Pues, ¿que puedo pasar wey? Tengo 40 no mas, no es para pasar el rato Vale Y nada, me falta la finche El anillo esta lejos ¿Cómo se llama la? El rompecranios Espero que esté chido El franco Aquí hay una Mozambique Je Eso me iban Se voy a pedir la Mozambique wey No es que le habías cambiado el idioma wey Ya lo regresé wey, por el Gears wey Ahí están los bosses, ¿no? En inglés wey, no me gusta el... La blanca Date wey Esco del compa wey Corre wey A la verga que pedo Puro... Puro morado wey Tenemos que recordar, perro Ahí Exploremos por aquí Me paso yo por la culata este Pepe Puro morado Que no es elite, porque... Mirad la onda en toda la zona Pero no... Corre wey Es elite, pendejo No tenia pasa elite ya, voy ¡Corre! ¡No serás el modo bañado en sangre tuve! Sí, no... Se corren como un estúpido... Vamos bien de las zonas al... Verde, tengo gente enfrente, perro... No mames, tengo gente enfrente... No mames, ustedes ya murieron, se mamaron... No mames, que sí es élite, güey... Te lo estoy diciendo, güey... Güey, pero yo no tenía pa' élite, ¿qué pedo? No sé, güey... Y tengo gente aquí enfrente, cabrón... No mames, bestia... El compo igual... No amenaza avistada... Nooo... No, la zona... Verga, verga, verga... No mames, a mí no me parece que sea élite, güey... Que a mí sí, perro... Ve el stream, güey... Aparece ahí este, el de... El de guitar... En él, güey... Que a mí sí te parece que sea élite, güey... Qué pare otros pasos kun ensaros... Un blanco detectado ¿Tiene marihuana? ¿Alguien ha pasado por aquí hace poco? Ese, ese, ese puto robot, güey, le disparas, güey, no No, 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 marca daño, güey, es una pendejada ¿Qué quieres, marihuana? Nada más porque compraste ese elite Te apuesto, güey, que compraste el pase ese elite, güey Y te dieron gold, ¿verdad? Por eso estás hablando Seguro Ya, me parece que sí, güey Ya me juega a clubes, viejo ¿Por qué no se conectan, güey? No, ya no juegan Goku juega en la tarde, güey, ya no juega tan Tan noche Seba sí, güey, pero No me sirve Ochiha tampoco, ya que si no juega Seba De vez en cuando lo he desconectado Puro Apex Puro Fortnite Pro Gears Muy bien, colega, vamos a cambiar una vida Igual pro Black Ops Venga, vámonos ya Dale, pinchemelo Este es vuestro campeón Llévenos ya Venga Venga, vamos C Justo Vamos a Pueblo Automate Los dioses no sonríen, estamos dentro del anillo Atención, primera sangre La verdad que juega mamada acá wey, que pedo La libra acá, vamos perros Que parra Nada más Se sigue el hack No, ya lo expliqué Aquí hay una mejora de arma Extracurador ¡Es elito de esta furtiva, güey! No No, no lo expliqué, güey Aquí hay una culata de franco tirador Nivel 3 ¿Qué nivel es? Creeper Nivel 3 Sí, mam Chismosa que eres O sea, mira Calma, estrangulador El anillo está cerca El tiempo nos sonríe ¡Marcha! No está demasiado lejos No está demasiado lejos Estabilizador de cañón Nivel 2 Tiene una triplica Aquí hay munición pesada ¡Marcha! 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 Desde la carga Desde la bata Lo muerto El agudo El agudo Gormat Agustar Se acierra Mede Una mira normal, no ven por ahí. Una mira normal, ni un huevo. Vamos a la zona esta próxima. Ahí viene la zona. Qué pedo. Aquí hay una mejora de arma. El triangulador. Ahora aguanta. Aquí hay una mira. Medio alcance. Aquí hay una mira. Medio alcance. Aquí hay una mira. Aquí hay un hit. Han eliminado a la palca. Esto es afa de macaco, traigan a nosotros. Uy, aco. Casquito legendario, porro. Investigamos por aquí. Aquí hay un casco. Nivel 2. Salvabilidad. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Por el listo. ¿Ya esta el escudo atrás? No pasa. Por el escudo. Tiene castocilio de atrás. Tiene castocilio ahí atrás. ¿No? Tranquilos, no se retrasará. Tendréis que ir a mi ritmo si es que queréis llegar al siguiente anillo. No! Unón. Ahora hasta el otro lado, otra vez. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Aquí hay munición pesada. ¿El cargador? El cargador azul. ¿El rifle? Ajá. ¿Lo agarraron? No, acá está tirado, güa. Ahí lo tiraste contigo. Se lo tiró un enemigo, yo creo que íbamos a lo tirar. Vuelo, güa. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Aquí hay un escudo de emergencia. Aquí está sin lootear. Lo necesito. Tengo la esperanza en encontrar un triplete ahí. No, claro. No, claro. No, un triplete ahí. Aquí hay un Havok. ¡Barré globo! Ya digo que vayamos por aquí. Esa es una glauvera de Apex. Esa es una glauvera de Apex. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Aquí hay una ventura de arma. El actor de fuego. Un ataque de fuego. Uff. 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 Gravel. Aquí hay una aculata de Franco. Aquí hay una batería de aparece. Que ciego. Deja ahí. A ver qué cosa. Un tipo de fuego. A ver qué cosa. Un tipo de fuego. Madre de Dios, venga, venga Oh, poquinas Tienes Y la zona Tiro, tiro 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 No lo voy a llevar Cada uno se fue para allá creo Uno más al bot ¿Dónde está güey? Aquí está conmigo El chido pateando a la nomada ¿Pataste a la cave? Ayuda, ayuda Ya toque Meto una sopita en la cave Pero vente Vente para acá Vic Lo baje, lo baje Tengo otro acá Marcando los alrededores Recargando Recargando Un minuto para que se... Recargando Un minuto para que se... Un minuto para que se... Un minuto para que se... Eliminado el pelotón al completo Quedan otros dos pelotones Bueno perros Estuvo bueno ese rush Estuvo bueno ese rush Un minuto para que se... Dos teams no creo No, uno... Un medio team y... Un minuto para que se... Ya traigo dos güey 10 segundos para que se cierre el anillo Hay una speed de aquí No se la van a llevárselo Yo traigo doble 301 Recargando escuros En movimiento Cabole 300 si no me la mames Si cabrona Un combo que les hago ahí Como 4 Un para que compartas Si man Si man Más como hay bardo granada Quiere un Como que uno grande Donde Venga Ahí queda otro loot ¿Qué haces? Velo Velo Y es elite No es elite Si fuera elite ya estuviera muerto Vámonos a la zona Y ese chaleco dorado Que pedo De hace rato Ahí está uno hubieran entrejado Estoy viendo mal Si es uno ¿Qué traes francos? ¿Qué traes francos? ¿Están en el tejado? No traigo francos negro No traigo francos negro No traigo francos negro Trivente güey Ah yo 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 traía güey Le caí ¿Qué no traías güey? 120 120 A la madre güey me dio la cabeza ese perro güey Está tocadísimo güey Lo tiré güey Hay que ruisearles güey Porque no lo van a levantar güey Hay uno ahí adentro 120 y tantos Que mamada fue esa? Cuurete Cúrate Solo hubo Seguí No hay más 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 Mames que mamada fue esa Cúrate, cúrate usted Wey me lanzaron no se de donde wey Ayúdame, ayúdame Cúbreme, cúbreme Ya callaron wey Cúbame, cúbame Atentos Veo enemigos allí Nunca podrán atravesar esto 10 segundos Invalando Recargando Uno derribado Jurándome, hace un segundo Nooo, está subiendo sobre mi wey Aquí está el cúbame Ahí está abajo en la escalera A huevo, perro A huevo, bien cabrón Buena perro, se chingara Su madre Buena pinches cabrones Bien wey, casi me mata Viste como baja esa puta 300 No me dio chance de meterme a Fenix Cabrón wey Casi me mata la 300 Es una estupidez wey No me aparece aquí Una patrulla campeona wey Neta, a mi me aparece ¿Tú mataste a Vic? Me aparece Vic Que se fue a la verga wey No me aparece Buena perros Buena perros Buena, buena, buena Y esto si la transmitiste Pero... Si, no, si Buena, buena ¿Qué pedo un élite? ¿Están listas ahora sí? ¿Están listas para el Apex élite o qué pedo? ¿Viste el pinche combo que traía? 301 yo ahí wey No me aparece Vamos pues, a pesar de élite Uhhh Uhhh Venga bunga Recuerden perros, no le den de más La zona baja como su... Madre Baja bien rápido No, no, no. No, no, no. Muy buena velocidad. Wey, y le apunté al verga esa en la cabeza, wey, y me marcó 126, wey. No lo bajaba. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Vamos ahí. Preparaos para la batalla. Ya está. Podríamos mirar aquí. Podríamos mirar aquí, por ahí. Endrenaje, a ver, ve arriba de nosotros. Anda. Lo tiramos en pedrisa en el balón. Primero que acaba, como comida para los musalos regalos. Cuenta atrás del anillo. Ah, cerró en corto, güey. Vale, Whitman, no malo. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Tengo la launch equipada ya, güey. ¿Vas a llevar a la launch? ¿La launch si quieres? Ah, me la llevo. Aquí hay munición pesada. Como una mochila, cabrón. Ahí se ve un estrangulador. Tengo una perfora cráneo aquí. Aquí hay una mochila. Nivel 1. Oye, mochila de bronce ahí, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay una botanique Ya acaba de caer el drop one ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos aquí! Pues llegamos, llegamos o qué pedo ¡Vamos allá arriba! A ver si los alcanzo a bombardear Trastando electroestrella Granado de fragmentación lanzada Recargando mis escudos 45 segundos Están dentro de la casa Quedan 30 segundos Tenemos la seguridad a tiro de piedra ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! Aquí hay una R-301 Llevo uno de estos, ¿a quién le sirvo? Aquí hay un cargador pesado afliado ¡Vamos allá allá! Tenemos una nueva barca El anillo está cerca Donde va la 300 Usted tiene la... ¿Vamos allá arriba? No, no. ¡Vamos allá arriba! La zona, la zona perros. Están adentro del bunker Tengo gente, tengo gente No mames ¿Dónde, güey? Me va a alcanzar la zona, güey Diego No voy a alcanzar Están aquí, están arriba de aquí, güey ¿Lo tienes aquí, güey? Aquí arriba, güey Ponte una plataforma y le caemos encima, güey Ponte una plataforma Buena, güey, le bajé todo, güey, hasta que estuvo matándose Para acá, güey, de esta ayuda ¿Dónde, Don Perro? Ahí, después de la casa Estoy a toque, estoy a toque ¿De cuál casa? ¿De ahí, güey? De... no... Ajá, de esta casa, de enfrente De donde venía Está arriba de la casa otro, güey Ya lo vi, güey No estamos solos Aguanta, bestia Aguanta, bestia Está aquí conmigo, está aquí conmigo Está aquí conmigo Verga, faltó otro, güey No me saco... 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 muertos Verga Verga Vene la pinche perro Recargando La verga, güey Todo morado, todo dorado, traíos esa puta, güey Sibel 3 TELAVILLE No está cerca Cuidado con la nueva barca No trae chelico morado eso chido No me fijé en acá Acá trae... Acá, bestia Verga granadas wey granadas no wey no Trae una estrella nomás ya wey Ya no va a alcanzar a revivir este wey hermano Pues lo debemos jugar wey Que pedo wey sin granadas Y no hay que... Hay que cazar a los que quedan wey Ay se están pegando el tiro del otro lado wey Vamos por acá wey Acá hay eso wey Puedes ir a verlo wey Prudente no wey No 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 están de acá al otro lado del otro lado wey Aguantame 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 entonces Enviena la cuenta atrás de mi Ahí hay uno wey Me imagino que ahí están Soy flor de mundo Y el batallero A la caja que hay uno Me disparan colega Disparando Recargando Ese wey te tocaisimo el tido Ese wey te tocaisimo el tido Electro estrella lanzada Voy Recargando Da un tiro esta un tiro Recargando Escudo activado Recargando escudo Recargando escudo Recargando Aguantame estoy curando perro No mames No toques a puta Viene otro Viene otro Viene otro Cúrate Cúrate Cúrame Me voy para atrás Te voy a tirar escudo Te voy a tirar escudo Muchas gracias Está ahí enfrente Baje a otro Baje a otro Estaba por acá por un lado Baje a otro wey Recargando Recargando Le quite la vida a un enemigo Recargando mis escudos Rodeo No estamos lejos del anillo Allá está dentro del cantón wey Lo vi meterse wey No hay granada wey No mames Vamos 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 Está aquí el que queda creo wey Se va se va Joder su puta madre Acá hay dorado bestia 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 acá hay dorado No hay tiempo no hay tiempo la zona wey No hay tiempo no hay tiempo la zona wey Porque la zona no mames Es que El anillo se mueve colega sigamos adelante No hay nada no hay mierda wey Si pero están incompletos Están incompletos wey Está aquí wey Uh No mames No mames Que peor este me sasuna ¡Bien se rica! A la verga wey Wey me va a tirar we va a tirar ¡No mames! ¡Dale! ¡A huevo, perro! ¡A huevo, perro! ¡A huevo, perro! ¡Dos mías, puto, eh! ¡A huevo, chingado! ¡Soy los campeones de la vez! ¡Decía no mames, no llega el chido a hacerme el paro, wey! ¡No, pues ni yo, wey! Me metí el... ¿Cómo se llama? El escudo, wey. Estaba a toque, negro. La pinche zona, wey. Me bajó en putiza. Buena, wey. Qué buena, eh. Voy a parar el stream. Oye, estos últimos, wey, que... Cuando tiramos... ... 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